Camallón Plátano Dios, bueno pues aquí visitándonos en el gimnasio del sindicato del metro vas a pelear en California y este mes cierras el año peleando en el extranjero De hecho, sí, pues estamos esperando simplemente que nos confirmen ya la fecha que es el próximo parece que 16, 17 de este mes y pues a darle con todos estamos trabajando fuerte para salir a hacer una buena pelea y cerrar ya precisamente pues este año y a ver, iniciar con muchas ganas y muchos videos el próximo Camallón, en este año que fuiste es un tratamundo, peleas en Italia, peleas en Japón, peleas en todos lados, menos en México creo Pues se ha puesto un poquito complicada la situación que hay en pelear aquí, primero por motivo de la televisión, las empresas y aparte creo que el salir fuera es un poco más redituable que pelear aquí en casa entonces prefiero arriesgar todo por el todo y ganar un poco más alivio igual por su pelea aquí en México es igual de arriesgar todo por el todo y con menos entonces mejor fue por pero no menos riesgos pero por más dinero mejor oye, ¿en qué peso vas a pelear? ¿en qué peso estás peleando? sigo peleando en su perfume ligero voy a pelear en ligero en esta pelea ¿a quién te gustaría disfrutar en algún campeonato mundial? ¿la Berchela? a ver, ¿en qué fue ese? Francisco Vargas es un poquito difícil, yo sé que tengo que ir haciendo una campaña récord, ir ganando peleas poco a poco para irme acercando poco a poco y así poder lanzarles un reto pero por el momento pueda seguir trabajando y si se da una oportunidad pues adelante ¿no? a trabajar con todo pero sé que las oportunidades hay que ganárselas y ahora estamos aquí en el gimnasio tú ya fuiste campeón mundial, como dices te ganaste tu oportunidad hoy estás buscando una segunda oportunidad, ¿sería el año que entra? pues si se puede, ¿por qué no? o sea, creo que trabajando fuerte y con disciplina y perseverancia creo que las cosas tarde que temprano llegan y yo soy el más convencido de ello ¿no? que cuando uno está al pie del cañón, ahí está y está cuando a un condo y le digan que hazte un lado, hazte un lado, cuando uno se aferra las cosas llegan porque así es el destino, porque así trabajas por ello, por lo que deseas, por lo que por lo que tanto te has esforzado ¿no? creo que tarde que temprano la vida te recompensa y en mi caso, gracias a Dios, me recompensó con el sueño que tenía desde que era un niño de ser campeón del mundo y se dice muy fácil ¿no? pero es un sueño que pues a lo mejor muchos los tenemos y muy poco lo alcanzamos, por eso estoy agradecido con Dios, si me llega otra oportunidad pues a darle con todo estoy contentísimo, estoy feliz, porque estoy realizando por eso, obviamente quería si te mentirías si dijera, ah, nomás quería eso, o si quería durar un poco más, pero en fin, me alcanzó para eso ni hablar son circunstancias de que influyen, no nada más eso, si la foto también sienta ¿no? hay muchas cosas si llega otra, pues bienvenida, si no, igual, estoy feliz, contento ¿en ligero o en superpluma? cualquiera la otra, si, siempre han sido los peos que he manejado, superpluma o ligero, en la que sea, me siento a gusto en ambos ya me alegro te agradezco mucho a tus palabras para que sea un lotado de informe gracias ¿por qué? Gracias.